Nosotros los asegurados de este hospital deseamos expresar nuestra inconformidad contra la atención deficiente que está brindando el hospital. El día de hoy, hay gente esperando desde las 11 de la mañana y son las 7 de la noche y seguimos esperando la atención. Hay niños y ancianos esperando a ser atendidos y nos dicen que hay poco personal médico y que hay que esperar. Urge que esta situación mejore por el bienestar de la comunidad. Necesitamos que las autoridades médicas tomen y giren mejores directrices. A favor de la comunidad de Ciudad Neili y lugares vecinos. Solicitamos un formulario de Contraloría de Servicios y no fue brindado por la funcionaria. Esta nota la firman varias personas que al parecer estuvieron presentes ese día en el hospital. Esto era lo que indicaba la carta que llegó a los colegas de Colosal Informa sobre el malestar de algunos usuarios del servicio de emergencias del hospital de Ciudad Neili durante fin y principio de año. En ese sentido, el director del servicio de emergencias aclaró que durante estos días se brindó la atención correspondiente a los pacientes y que además ahora se trabaja con un sistema con colores para atender a la población según la gravedad. El servicio de emergencias está planificado para, en función de los usuarios que necesitan atención oportuna. Esto quiere decir que utilizamos un sistema, el sistema de Zetas, que es un sistema de clasificación, que nos permite identificar a los pacientes que tienen prioridad de atención. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las pacientes embarazadas, los recién nacidos, víctimas de atropello, de armas de fuego, de armas blancas. Hubo otros tipos de patologías que nosotros hemos definido como, o que el sistema más bien define como prioridad. También en este centro médico se reciben a pacientes de otros establecimientos de salud de la zona. Es importante mencionarles a los televidentes que en la región Brunca existe un sistema de cobertura regional y que los cuatro hospitales de la región se encargan de dar cobertura a toda la región en periodos de tiempo establecidos. Esto por indicación de la dirección regional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta semana, que es en donde ocurre el evento, el hospital de Ciudad Neyri no solamente está recibiendo los usuarios de la región, del área de salud, de corredores, sino que también recibe los usuarios de los hospitales de otras áreas, de hospitales de San Vito, de hospitales de Cortés y de hospitales de Golfito. Eso hace que nuestras salas de espera sí abarroten de usuarios y nosotros tenemos que tener la fineza de poder clasificar cuáles son aquellos usuarios que tienen prioridad de atención. El médico indicó que según estudios estadísticos, el 70% de las personas quienes acuden a ese servicio no representa una emergencia real. Hay personas acá que consultan para que se les repita una receta porque no fueron a la cita de un evais, para que se les mande una prueba de embarazo, para que se les manden exámenes generales y no tienen claro el concepto de lo que es un servicio de emergencias. La inversión de nuestros recursos en el servicio de emergencias del hospital Ciudad Neyri es para la atención de urgencias reales. Incluso en los informes estadísticos que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que el 70% de lo que consultan el servicio de emergencias no es una emergencia y solamente el 30% de nuestros pacientes que vienen al servicio de emergencias representan una urgencia real. El hospital de Ciudad Neyri cuenta con cinco médicos para la atención de emergencias.